Digo que muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa, a la que me acompaña, la directora general de Salud Pública, la doctora Sonia Tamames, convocatoria que tiene como objetivo el presentarles e informarles de una incorporación a nuestro calendario vacunal que vamos a hacer de modo inmediato con el NIRSEVIMAP. El NIRSEVIMAP realmente no es una vacuna, pero va a ser la inmunización que vamos a utilizar a nuestros recién nacidos contra el virus respiratorio sin sitial. En mi comparecencia de inicio de la legislatura les hablé de que una de nuestras ideas en el ámbito de la salud pública era potenciar el calendario vacunal y transformarlo para convertirlo no solamente en un calendario vacunal, sino en un calendario en el cual sean las inmunizaciones a lo largo de todas las vidas de las personas de Castilla y León. Y en este caso es la primera inmunización que introducimos dentro de este calendario vacunal. Ustedes son conscientes que este calendario vacunal a lo largo de esta legislatura se ha ido mejorando con la vacuna del herpes zoster para mayores de 65 años, la vacuna del papiloma humana en niños y la vacuna contra el rotavirus, vacuna que no está incluida dentro del calendario vacunal del Sistema Nacional de Salud, del calendario vacunal español. Nosotros tenemos a mayores el rotavirus y vamos a tener a mayores también sobre este calendario nacional el NIRSEVIMAP para el tema del virus respiratorio sincitial. Esta enfermedad realmente es una enfermedad muy ubicua, es una enfermedad con carácter estacional y que afecta a un número importante de nuestros niños y en algunos de ellos tiene una importancia de trascendencia clínica, lo que obliga al ingreso hospitalario, a la sobrecarga hospitalaria y puede producir cuadros graves incluso a la muerte. Por lo tanto, creemos que es una medida muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas, está puesta a nuestras disposiciones y lo vamos a hacer y realmente vamos a invertir en esta medida cerca de tres millones de euros en cada uno de los ejercicios presupuestarios.